La Escuela Municipal de Arte realizó una muestra abierta en La Carabela. Las muestras son dibujos y pinturas de alumnos, adultos, jóvenes y niños, desde Mardiajó hasta San Clemente, de cada una de las sedes. Hay una en Tuyú, en Santa Teresita, en Toninas, San Clemente y Mardiajó. Se van a encontrar con trabajos hechos por los alumnos. Hay alumnos de primer año y de segundo, hay gente que recién comienza, hay gente que ya trabaja con anterioridad antes de la escuela, la escuela tiene dos años. Y hay un poco como de todo, hay de todos los niveles, porque hay niños también que están exponiendo. Todo lo que es dibujo está hecho con lápiz, con grafito y pintura tenemos en óleo y en acrílico. Hay un trabajo solo de niños en pintura que lo realizó en témpera. Hay dos trabajos con técnicas mixtas y la mayoría son acrílico y en óleo hay poquitos.